Mónica Te quedaste con ganas, amor de mono manda Con que mi promo se espanda, con esto es monkey furia Se repite la historia de este en sí que escupe sílabas Tú cántala, verás como revienta tu mandíbula Hablo en plural, nosotros somos el Edam, los gomo Venom Provengo de un fango llamado Mairena Rompo mis cadenas, pongo a mover las caderas Esto es música de aceras, escribo baño en cerveza Agro me da fuerza con su base, esta es mi fiesta Pese a quien le pesa, sigo haciendo frases ¿Le molesta? Se jode y muerde un nabo, hay todo grande como un cep El limito sin fin se compara con tanque La forma, sinfonía es para la gente triste Que siempre busca el contraste, llámeme chico desastre Me viste en el concierto y dijiste No me haces feo, ¿no? Vaya pastel, callaste cuando encendía el micrófono Amor de mono, pasión, ser, instánalo en tu PC Este mes es experto en traer calor Con el concierto, como no, cómete mi promo y vámonos Jolky Lagos, lo que tú compro mi recosto Rápido por gusto, es un hobby casi una obsesión Como los cómics y la Playstation A la brecha de Neville Yo oía Paco, Pili, Scatman y flipaba Era un criacho, reabababa Con las mamachicho Te viene el sex shop comprando pollas Revistas de maricas con la pichatresa Y le fue en el pecho Te faltan, de hecho Te faltan tanto que me aprovecho Te tomo por tonto y te cambio Te tinto por mi Fanda Me encanta, Monkey Furia ciclo Fíjate en la rubia con cuidado que ese es el novio Dos maquetas monopolio Me verás follando con la virgen Macarena bajo el palio Monkey Furia Te cuento mi historia Luces de neón que brillan Súbete a mi noria Luces de neón que brillan yo Te cuento mi historia Welcome to Monkey Furia Si tienes polla no me agregues Agrega el bonac que es mi mono Babu y no te imprón toda la demo Bájate ese tema por lo menos No es un disco ni un maxi Te hace un trajo como soy Feralma Si Final Fantasy Mi devoción llega hasta 9 Pero compré original se me rompió la play Me bajo el Final Fight de nuevo Y claro me conmueve Viejos tiempos nunca mueren Recuerdo buenos momentos Fudo fudo si me enseña todo Doble golpe con el codo No disparo frases Te tiro del ring Expande Tony King Porque fue Dolores Paz Que cambia dólares Por Rogan Park Que se vende el alborguen Siempre quiere más como mis compis Todo el mundo jumping En la fiesta cuando entro en el compás Más secre musical como los Vizna Como los Vizna me indigna Me muevo como una indígena indigente Invítame a una cena con tu gente Y me encargo yo del postre Hago un flan con detergente Se camufla ni me miente Con dientes de serpiente La nuca se les une con las frentes El fábola es como mis simios Y en mi odio chocolate Hacemos protección con cacaulat Traemos algo de que hablar Trapes de montón Chupanos la Emprende un viaje estelar Hacia tu galaxia Y bueno No te gusto pero por un pelo Escúchame a capela Si bueno como Dani Melo Fudo caramelo Pero con regusto amargo Chupa sabor Anda y luego me describes el sabor Hazme ese favor Corre y comete ese rabo Vienes a por Flow V mañana Hoy está cerrado Es Monkey Furia Mi pecado musical Pa' mis colegas delincuentes De la capital Es Monkey Furia Te cuento mi historia Luces de neón que brillan Súbete a mi noria Súbete a mi noria Luces de neón que brillan Yo te cuento mi historia Welcome to Monkey Furia Monkey Furia Te cuento mi historia Luces de neón que brillan Súbete a mi noria Súbete a mi noria Luces de neón que brillan Yo te cuento mi historia Welcome to Monkey Furia Monkey Furia Monquefobia